Así quedó un camión después de un choque en un paso a desnivel en la ciudad de Fort Lauderdale este miércoles. Las autoridades dijeron que un pasajero murió en el accidente. Les llevó horas a los rescatistas poder sacarlo del vehículo. El camión tenía un letrero que promociona una panadería de Miami y había viajado en una carretera local rumbo a una autopista interestatal. El conductor fue llevado a un hospital, pero no se dio a conocer su condición. Con la ayuda de una grúa y después de varias horas, las autoridades lograron remover el camión de la autopista.